Bueno, y continuamos conociendo a los aspirantes a las alcaldías. Ahora toca el turno al abanderado de la coalición Sigamos Haciendo Historia para la Miguel Hidalgo, Miguel Torruco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo con el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia de Morena, PT y Partido Verde, Miguel Torruco, para gobernar aquí Miguel Hidalgo. ¿Por qué quiero ser alcalde? Porque yo sí camino a las calles, yo sí conozco a la gente, a las vecinas, a los vecinos. Tengo la preparación académica, tengo la actitud y el conocimiento para solucionar la problemática. En cuanto a la seguridad, lo que requerimos para empezar es, vamos a activar un centro de inteligencia y seguridad. Este centro de inteligencia y seguridad va a ser la sede y la cabeza inteligente con tecnología de la alcaldía Miguel Hidalgo. Vamos a instalar nosotros 15 mil cámaras. Vamos a hacer un convenio también con el gobierno central de Clara Brugada. Ella va a meter también otras 15 mil cámaras. Entonces vamos a hacer una alcaldía videovigilada con tecnología de última gama. Apertura, 100% apertura. ¿Se acabaría el tema del blindaje? Bueno, si consideras que blindar Miguel Hidalgo es poner un toldo con un policía sentado en una cubeta es blindar Miguel Hidalgo, no creo. Yo creo que nosotros tenemos que poner un... vamos a poner centro sentinela que rodeen el centro de inteligencia para que nuestros policías estén no solamente con el equipo necesario, sino también con la tecnología necesaria. Vamos a hacer un programa que se va a llamar el bachetón. Vamos a invitar a las grandes fundaciones de este país, a los grandes empresarios que adopten ciertas colonias y vamos a bacharlas entre todos. Vamos a hacer una alianza con las grandes embajadas de este país que están, habitan en Miguel Hidalgo, más de 70. Y cada embajada vamos a invitarla a que adopte un parque y que la adopte no solamente por adoptarla así tal cual, sino que implementen su arquitectura, su riqueza cultural. El boxeo. El boxeo. No vamos a consentir el boxeo, la verdad. Ok. Todos los deportes, pero el boxeo en específico. Giovanna Gutiérrez, candidato para la alcaldía de Coyoacán, por la coalición Va por la Ciudad de México, realizó un recorrido por varias colonias de la demarcación y acudió a la firma del compromiso por la paz en la Comisión de Derechos Humanos de la capital. Gio arremetió contra Morena por intentar acusar una presunta compra de votos. Dijo que se trató de un montaje, pero que se les cayó el teatrito. Finalmente afirmó que han sabido gobernar entregando resultados, a diferencia de sus oponentes.